La ola invernal que asotó al país nos invitó a comportarnos de forma solidaria, a buscar mecanismos para que los niños y niñas que vivían en estas comunidades que fueron inundadas por la fuerza de la naturaleza, lograran recuperar nuevamente sus aulas, sus colegios, los sitios en donde podían ir todos los días a construir sus sueños. Para ello entonces, con el acompañamiento y los recursos de Colombia Humanitaria, convocamos a todas las organizaciones sociales, a las organizaciones empresariales, a la comunidad en general, para que se sumara en una gran cruzada y se sumara a los proyectos que íbamos nosotros a desarrollar desde el Ministerio de Educación Nacional para devolverles a nuestros niños, a nuestros jóvenes, la garantía y el derecho a tener una educación, una educación de calidad. El primer paso fue trasladarnos al sur del Atlántico, acceder también hasta Santa Lucía, llegamos en Canoa y sentimos que teníamos que movilizar la solidaridad, no solo de nuestra compañía, sino de muchos otros colombianos y muchas otras empresas que consideran unirse a esta causa. En esa fase telefónica, la Fundación Argos y el Ministerio de Educación Nacional se unen para lograr la ejecución de un megaproyecto de reconstrucción de cuatro instituciones educativas. Una vez habíamos recaudado fondos suficientes para pensar que podríamos hacer algo, nos sentamos alrededor de una mesa, una mesa que no fue fácil, porque no era fácil entender qué instituciones estaban afectadas, cuál era el costo de las inversiones que teníamos que hacer, quién podría ejecutar estos recursos. Y fue justamente uno de los empresarios miembros de esta fundación y miembro activo de la mesa del ministerio, quien un día nos llamó a darnos una idea, y era trascendamos de una mesa donde cada quien cuente lo que hace y sí lo aporte al ministerio, pero hagamos algo más interesante y es pensar en impacto colectivo. Para que entre todos nosotros poder colaborar mediante una causa, en vez de individualmente cada uno perseguir un objetivo específico. De esta idea se fue constituyendo un proyecto, un programa, que hoy tiene nombre y es la Ola Escolar. Ola Escolar es un programa que pretende mejorar los espacios de infraestructura de educación en las escuelas, en los diferentes municipios de todo el país. Un esfuerzo para que sumándonos entre todos, pues los empresarios y la gente en general, podamos realmente hacer la diferencia. Lo más interesante de esta alianza, digamos, público-privada, que estamos haciendo con Ola Escolar, es que cada una de las empresas y cada una de las entidades que estamos allí, aportamos cada uno lo que sabe hacer. Fortalezas en la formación de maestros, fortalezas en el diseño de infraestructura, fortalezas en la construcción de obras. Una serie de alianzas que, unidas a través de una plataforma tecnológica, permiten el acceso no solamente a entidades organizadas y estructuradas, permiten el acceso a cualquier persona, colombiano o no colombiano, viviendo o no en nuestro territorio, para que se una y lleve solidaridad a los procesos de reparación de esta infraestructura educativa y a los procesos que busquen fortalecer la capacidad de los maestros y la calidad de la educación que le entregamos a los niños de estas comunidades. Hemos creado una plataforma web en redes sociales que permitirá que cada uno de los colombianos que quiera comprometerse con esta causa y donar, pueda hacer seguimiento a las acciones que se están adelantando en tiempo real en las escuelas intervenidas durante este año. Y creo que eso es muy importante para las empresas, para las fundaciones y para ustedes también que se quieran sumar en este esfuerzo y quieran hacer seguimiento a sus aportes. Hemos constituido un fondo fiduciario que asegura la transparencia de los recursos y permite que los donantes privados puedan hacer donaciones con total tranquilidad. Más allá que una marca, la idea es que lo que hace el Ministerio, lo que hace Colombia Humanitaria, nosotros lo podamos complementar. Y si eso ya representa una ventaja para los niños, sumando el sector privado, podamos ofrecer mejores condiciones de ambientes de aprendizaje. Que esto es una especie de piloto, un ejemplo que se puede repetir y que si sumamos esfuerzos, pues puede tener mucho significado a nivel nacional. Hoy estamos seis entidades, pero esperamos que sean muchísimas las que se sumen. Para que cada día mejoremos en nuestras escuelas, mejoremos nuestras maneras de educar a nuestros jóvenes y así tener un mejor país. Nuestros niños se merecen una educación de calidad y esa educación de calidad pasa por tener un buen ambiente para el aprendizaje, por tener unos modelos pedagógicos que inviten precisamente a aprender. En este momento, más de un millón de niños están fuera del sistema escolar. Si crees que la educación es un vehículo para romper la inequidad y superar la pobreza, te invitamos a que te unas a esta iniciativa. Con un solo clic podemos generar alegría, no solo en nuestros corazones, sino en el de miles de niños. Porque creemos que trabajando juntos es que podemos hacer la diferencia para el futuro de Colombia a través de nuestros colegios y nuestras escuelas. ¡Súmate! ¡Súmate a la bola escolar!